El tema es una confesión, una declaración de intenciones en toda regla y es una canción jazz, swing, un contrabajo, una línea de contrabajo muy contundente y una percusión, una batería jazzística que sostienen el tema, la confesión perfectamente el tema recitado, nada cantado y bueno, el que mi individuo parece como ubicado en una especie de contexto por el que nadie, parece que nadie lo está echando en cuenta, el ruido de copa, risa y... ¿Qué importará la poesía?